Muchas gracias, señor presidente. Señor Hernando, mire, en estos momentos, en esta Cámara, en la sociedad hay un debate abierto sobre medidas de regeneración y de calidad democrática. El Gobierno ha traído a la Cámara sus proyectos de ley y, como ya les dijimos en marzo de 2014, estamos dispuestos a hablar y debatir cualquier medida que presente cualquier grupo, incluido el Partido Popular, que también le reconocerá usted su iniciativa. No es la primera vez que se plantean en esta Cámara medidas de reforma del sistema electoral. En aquella reunión fueron muchos los que plantearon que había que abordarse algunos aspectos del sistema. Y convendrá conmigo que lo menos democrático sería, ahora que usted tanto habla de consenso, es que el Gobierno limitará a los grupos su capacidad de lo que pueden o no pueden hablar. Mire, señoría, habrá un debate y se tomarán decisiones. Yo lo que espero es que usted sea respetuoso también con lo que piden los ayuntamientos, que es una Administración distinta, y con la propia historia de su partido. Señor Hernando. Gracias, señora vicepresidenta. Señor Hernando. Mire, señora vicepresidenta, la legislatura pasada, todos los grupos de la Cámara, estuvimos trabajando durante casi dos años para hacer una reforma parcial de la legislación electoral. Al final salió, y salió con un amplio consenso de todos. Pero ¿sabe cuál fue el punto de partida? Que no habría reforma si no había acuerdo para la reforma. Y eso se ha mantenido desde la transición. Porque siempre se ha entendido que la legislación electoral forma parte del bloque de constitucionalidad. Y no puede estar al albur de las mayorías de unos o de otros. Y nosotros lo que le decimos, con el mejor tono constructivo, es que no acaben con uno de los pocos consensos que nos quedan en la democracia española. Señoría, señora vicepresidenta, en materia de reglas del juego, gobiernen solo con sentido de Estado. Muchas gracias.